Dado el planteo que hizo la Federación y la Cámara de Comercio, nosotros hemos tomado el compromiso de brindar la seguridad para que todos los comercios abran en los horarios establecidos y como ellos lo tienen planificado. Hay una franja horaria que está autorizada mediante resolución y homologada por el municipio, y en base a eso nos explican ellos que tienen una modalidad del horario de trabajo. Nosotros vamos a garantizar, la Fuerza de Seguridad va a garantizar ese ejercicio al libre comercio, como así también vamos a garantizar la protesta en este caso de que tenemos conocimiento de que el gremio ha manifestado que va a oponerse a eso. Bueno, también vamos a garantizar la libre expresión de ello, pero bajo los límites que se establece donde no se invada los comercios ni exista una agresión hacia los empleados o propietarios de los comercios. Gracias. 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 Gracias.